Sí, lo vi, lo vi. No, me comí el ultimo y me descanso cuando volía de tiempo. La concha de la locura. No, 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 no. Me cago. Cómo que te queriste comer? Si comer sí puedes volar al lado de los otra persona. Pero no sé por qué, apreté el shift para ir directamente con ella. Si la tenía apuntada y todo... Decime que llego la pena atacar en este momento, flanquear a los S. En este momento. Para... Si, pero esperá, esperame Si o no? No, todavía no, esperame Rápido, porque están a punto de encontrar Vamos, 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 vamos Es ahora Si, la estamos llevando bastante bien Por el frente no, es un suicidio eso Si, ya me acabo de dar cuenta Voy a flanquearlos Atáquelos por adelante Que ellos flanqueen Está rolando No te pongas nervioso Está perfecto ¿Dónde están? La concha de mi madre Vienen por acá, vienen por acá atrás, vienen por acá atrás La puta que lo preparé Y vienen por acá atrás Bajá el escudo para recuperarlo No lo dejes siempre arriba Y ya hasta empieza a castearlo Mirá, me empecé a ver para todos lados No importa lo que estés haciendo Además comer, si el Rasha no tiene que estar mirando El objetivo, podés estar mirando Una película a 30 kilómetros A lo mejor que seguís curando a tu objetivo Mirá para todos lados Y apenas veas de donde viene Apenas veas que aparece ese portal extraño Ni siquiera antes de que se me aterizan los dragones Corré para esquivarlo Es muy lento el ataque Que se puede esquivar si lo ves apenas A castearse No, 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 no Ah, la puta madre Pero por favor, lo ven venir a 30 kilómetros Rolando, no Aparece detrás de una pared esa cosa Sabés que tenés que estar atento cuando viene Ya con el hito es el misterio para todos lados Ya con el hito es el misterio para todos lados Apullado Ya para cuando lo veo lo tengo en la cara ¿Tú ve? ¿Dónde estamos, Jerónimo? Estoy acá, estoy acá ¿Dónde está? Estamos acá, estamos acá, estamos acá Rolando, tranquilo La puta que lo parió La puta que lo parió